¡Muy buenas a todos amigos! Soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. Ya he llegado de la DreamHack Valencia, ha sido increíble y como cada lunes vamos a ver vuestras jugadas. Si queréis participar en esta serie enviándome vuestros mejores clips, aquí tenéis el correo a continuación. Así que aprovechad porque le queda poquito a esta serie, ya que le voy a dar un parón seguramente. Así que espero que disfrutéis muchísimo de este vídeo y vamos a ver vuestras jugadas. ¡Let's go! Vamos a comenzar, ya estáis viendo el primer disparo muy bueno, el tercero de No Scope, aunque han fallado balas, él lo ha hecho perfecto. Ha tenido una capacidad de reacción increíble. Por cierto, quiero que os quedéis hasta el final del vídeo para comentaros una cosa. Vale, mata al primero, al segundo. ¡Uf! Es que ha sido muy rápido, ¿eh? La P2000 en esas situaciones para mí me parece mucho mejor que la USP. ¡No se ha montado! ¡No, aquel lado! ¡No se cae! ¡Uh! ¡Buena! ¡Una más! No lo he visto, ¿eh? ¿Dónde está? Está ahí en traffic, creo. Se le nota que es rapidísimo, eh. ¡Joder! ¡Muerto! ¡Uh! ¿Habéis visto los rápidos? ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Ay, la puta! ¡Flipas! ¡Buena! ¡Uuuu! ¡Muy, muy buena! Sobre todo la rapidez que ha tenido. Vale, USP, DUS2. No sé si visteis, por cierto, el showmatch con el cual, pues eso, jugué contra Muito y compañía. ¿Bien? O sea... La gente pegó una palita con la USP. Vale, tenemos al segundo. Estamos en Overpass, en el side de... Ah, si no me equivoco, el tercero. El terrorista ha estado bastante, bastante lento ahí. Sabe dónde tiene la bomba, se está moviendo porque seguramente... Uy, la acaba de ver. Lo está haciendo bastante bien, sobre todo lo de moverse. Porque ya una vez te tienen espoteado, chavales, lo que tenéis que hacer es moveros. No sé si no los hay. Esta mira, que solo tiene tres rayas, me entran un huevo de ganas de probarla. Muchísimas, muchísimas ganas. Vale. Le tiene ahí justo en rampa. Ojo los guanes. No, el cabrón encima está yendo a guanta, apadichos, ya que los meto. Vamos a seguir. Vale, Dustos, el antiguo MP7 en mano. Y madre del amor hermoso. Ahora el MP7 está de moda, ya que ha bajado de precio. Vale, mete la primera. Muy bien, ese flip. Vamos a ver, ha sido un desplazamiento bastante rápido. El tercero. El cuarto que se cree que está en Call of Duty. Tan solo le queda una persona... Uy, pensaba que le había oído a la izquierda, vale. La cámara ya ha hecho algo raro, soy yo. Bueno. Estamos. ¿Y esta música? Pinchito. Se le mueve súper rara la vida, pero ¿qué acaba de pasar ahí, tío? Al loro que ha matado uno con la granada y ha metido el spray a esos dos. Tan solo le queda el último. Se nota que este suscriptor es de rango bajo, pero la jugada se la ha marcado muy bestia. Lo tiene a él, lo tiene a la izquierda. Y ya. ¡Mátalo, compañero, que no tenemos todo el día! Gracias. Empezamos. Ya ha activado el Windows, ¿eh? También os lo recomiendo. Vaya la bala. Vamos a ver si está Diggel. Mata al primero, a Diggel. ¿Qué? Ha sido eso. ¿Hay alguna bala más random que metéis, cabrones? Vale. Está en Ninja. Muy buena posición para defender esta bomba. Está solo contra cuatro. Como se haga el clutch, flipo, ¿eh? ¡Oh! ¿Qué hacían los antiterroristas todos corriendo con el cuchillo? Que alguien me lo explique, tío. ¿Qué ha sido eso? ¿Hola? En fin. ¿Qué ha sido esa bala, tío? La del sniper. ¡Qué buen transfer! Este clip tiene mérito. Muy buena, muy buena. Hay algunos clips que están guays, pero se nota que son rango bajo. Pero hay otros que el nivel está bastante alto. Vale, mata al primero, que estaba ahí escondido. Está mirando corta. Está cubriendo para que sus compañeros puedan entrar sin problemas. Vea ya. Vale. ¡Uh! ¡Qué cerdada! Vale. Ese ya ha entrado. ¿Le tiene ahí? Muy buena ronda. Por cierto, eso de que hayan puesto todo el rato la música con panorama es un poco coñazo, ¿no? Hay solo una parte de música que no puedes quitar. ¿Se ve como ladeado algunos clips o soy yo? Y es que ahora veo... O sea, no sé si estoy fumado, pero veo esto así. Lo veo como ladeado, no sé por qué. ¿Mata al tercero? Clip normalito, la verdad. Y vamos con la USP. ¡Uy! ¡Oh, qué pena! Ese se le ha plantado muy cerca y tenía que spamear sí o sí. Bueno, ya ha dicho. Empezar con Wata ya me las velas ya spameo todo. Vale. Y tiene a ese... Se lo carga. Él solo ha defendido la bomba de B. El... El vídeo de hoy en cuanto a nivel ha estado más bajo que el resto, pero creo que es porque ya nos estamos quedando sin clips. O sea, sí que aprovechar, como digo, va a durar muy poquito más la serie. A lo mejor la semana que viene puede ser el último capítulo. Así que si queréis participar, enviar los mejores clips que tenéis. También, por cierto, antes de acabar con el vídeo, mucha gente me dice... Black, ¿qué ha pasado con el de... Si te ríes, pierdes, enviadme clips. Si no me enviáis es imposible hacer la serie. Lo que quería comentar. O sea, ¿recordáis el clip de la M4? Ese clip brutal. Que dije yo que llevaba hacks. Pues estaba el suscriptor, el Adrigaq Valencia. Me viene diciendo... Black, te prometo que no llevaba hacks. Y había sus compañeros y tío, es el tío más malo que tenemos. O sea, es el peor de todos. Ese clip es pura suerte. No sabe ni cómo lo ha hecho, evidentemente. Fue con un spray matar a cinco de cabezas. Así que yo le dije... Yo lo siento mucho, pero no te creo. Pero si lo dices tan así... Bueno, veremos qué opináis vosotros. Si pensáis que llevaba o no hacks. Así que chicos y chicas, me despido. Espero que os haya gustado de corazón el vídeo. Y nos vemos mañana con más. Un saludo y hasta la próxima.